Porque tengo aquí muchos amigos de todos lados y a todos no los puedo dedicar uno a uno. Les quiero dedicar a todos juntos, a todos los visitantes y a todos los que han venido de afuera, con todo mi cariño, mi corazón, les voy a dedicar, les voy a dedicar, vamos a ir, no me acuerdo ahora de esto, la actuación, la actuación. Los años, hija, los años, los años. Ahora, presentando el disco, presentando el disco, estas cositas son del disco nuevo que vemos eso con Didier y también se encuentra aquí el compositor Manolo Caro de Arcalá de los Azules. Que la he hecho, los arreglo, que estoy muy contento con él y nada, y darle muchas gracias. Y ya no hablo más, voy a cantar un poquito, voy a andar un poquito por ver ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!